bienvenido a pinta y dibuja con seangot hoy art lover vamos a hacer una práctica en varias partes de lo que vendrían a ser técnicas básicas para aprender a dibujar con lápices de tiza pastel aquí vemos con vamos a trabajar con pastel seco observa esta técnica que es degradado colocamos una mancha de color y luego lo vamos extendiendo con los dedos esto sería trabajar con los dedos o difuminado vamos ahora con la segunda técnica que sería la mezcla de colores por superposición colocamos un color de un lado luego el color del otro lado y en el centro lo vamos a superponer y lo vamos a frotar para que los dos colores se vayan mezclando de esta manera tenemos una mezcla con dos tonalidades luego vamos a hacer otra mezcla con adición donde vamos a colocar una mancha de color general en toda la superficie y encima vamos a hacer un trazo de color de esta manera los colores se van mezclando y va produciendo un tono de verde ligeramente diferente con la influencia del naranja también podemos poner allí otra vez otra capa de naranja encima ya eso depende de cada uno de ustedes vamos con la otra técnica colocamos nuestro color en una superficie plana aquí colocamos el color encima de esta y no lo colocamos con tanta cantidad sino que vamos a ir mezclando los dos colores para hacer una tonalidad diferente es decir uniendo dos colores creamos dos tonalidades diferentes ahora vamos a ver cómo funciona utilizar el dedo en esta oportunidad luego acá vamos a ver cómo sería usar el algodón para hacer el difuminado fíjense que el efecto del algodón tiende a absorber un poco más el pigmento con el pincel y por último vamos a utilizar el difuminado entonces tenemos tres formas de hacer el difuminado que son con cuatro formas perdón que serían con el dedo con el algodón con el pincel y con el difuminado a mí en lo particular me gusta usar el dedo y el difuminado así el dedo para usarlo tiene que tener las manos bien limpias y secas si las tienes grasosas pues no funciona muy bien con el difuminador me gusta porque creo que se mantiene bastante control sobre todo en los espacios pequeños aquí vamos a hacer la otra técnica es trabajando con la barra completa es decir con todo el canto él esté trabajando con la punta de la del de la barra y lo otro es trabajando con el filo de la barra entonces tenemos la barra plana completa la punta de la barra y el filo de la barra vamos ahora con los trazos que normalmente se hacen como el trazo cruzado ya esté que puede ser inclinado o puede ser en ángulo recto como ustedes pueden ver allí ahora tenemos el trazo tipo tortillón que es dándole vueltas vueltas y vueltas que es otra de la de las técnicas que podemos utilizar ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrar más o menos cómo podemos mezclar los colores y utilizar estas integraciones aquí estoy colocando primero un color término medio para hacer el volumen de una esfera voy a colocar un color más oscuro en los bordes siempre el tizapastel se trabaja superponiendo colocando los colores uno al lado del otro aquí voy agregando otro tono de color para la parte más iluminada y voy agregando la sombra abajo de color fíjense que he agregado los tres colores con cierta cantidad y de manera más o menos uniforme aquí trate de pasarle un poco con el pincel porque son los detallitos el pincel tiene una desventaja que tiende a sacar mucho de color de ciertos lados se suelta mucho el el pigmento en cambio con el dedo puedes empujarlo para que se introduzca en los poritos del papel y queda como mejor adherido aquí le voy dando con el dedo y observen como poco a poco se van mezclando los colores hay que tomar una cosa en cuenta y es que el dedo que estás utilizando debe estar limpio de lo contrario vas a ensuciar el papel aquí se va mezclando los colores y bueno acá la idea era crear una esfera que tuviera luces y sombras con un tono ligeramente verdoso vamos estos son con pasteles secos no grasos ahora vamos a utilizar pasteles grasos porque dios mediante la próxima semana vamos a hacer un ejercicio con los pasteles grasos completo no aquí vamos con el pastel graso fíjense que este diferente a este no me gusta mucho pasarle el dedo prefiero usarla la propia barra e irla trabajando por superposición y por adición de color aquí vamos colocando el sombreado observen que la parte donde va la sombra voy a colocar más color y la parte donde va la luz voy a colocar menos porque esa parte iluminada voy a utilizar un un color un poco más claro voy con la oscureciendo ahora con rojos la zona de la oscuridad ahí vamos poco a poco trabajándolo y en el centro por supuesto de la luz voy a colocar mi color más iluminado en este caso elegir el amarillo ustedes pueden usar el blanco o cualquier otro color estos colores son muy parecidos a la a las creyolas pero no son creyoso es óleo pastel y pues lo pueden conseguir en cualquier tienda de dibujo y pintura o de materiales de arte que son los que los tienen otra manera de mezclar los colores además de superponerlos acá es usando un poquito de aceite un aceite transparente de esos que se usan para la piel puede ser aceite de linaza también puede ser trementina también se puede utilizar sin embargo este la cantidad que se usa tiene que ser mínima porque si utilizan demasiada cantidad de ese aceite de esa trementina si están trabajando con papel se le va a traspasar todas las manchas del aceite atrás es un poquito desagradable por eso no acostumbro usarlo pero si se puede usar para para hacer mezcla y esta técnica del tiza pastel lo pueden trabajar también en el lienzo por lo menos esta oleopastel lo puedes trabajar en el lienzo tuve una alumna que hizo un trabajo para una exposición y lo hizo con la oleopastel y pues muy bien su trabajo la calidad que dan los oleopastel es muy parecido a la pintura al óleo es decir cuando ustedes lo observan da como una sensación parecida a lo que es la pintura al óleo claro igual si se acercan se dan cuenta si si es o no es óleo pero es parecido acá vamos a ver cómo hacemos un degradado con la tiza pastel pero en este caso estamos empujando con el dedo otra forma de empujar con el dedo usando un guante de látex lo cual facilita mucho la mezcla del color como el látex es un poco plástico ayuda a mezclar los colores yo prefiero usar dos colores y los superponiendo y por adición ir sacándolo los degradados como ustedes pueden ver acá cuando los colores oleopastel están frescos se mezclan muy bien con bastante facilidad y cuando están un poco viejos que están un poco secos entonces al mezclarse tienden a rechazarse de unos a otros es decir no se mezclan muy bien entonces tienen que estar pendiente de que la caja que compren no estén los pastelolios tan secos lamentablemente eso no es algo que puedan ver fácilmente cuando lo compran sin embargo las tiendas que tienen mayor rotación de material pues difícilmente tienen este problema ahora si es una tienda que quizás no tiene mucha rotación de material la probabilidad de que su oleopastel estén un poco secos es más alta fíjense que aquí voy colocando encima del color azul varias tonalidades de colores para que observen cómo van cambiando los colores cuando uno va superponiendo cuando ustedes no tienen un color en particular un tipo de azul en especial un tipo de verde en especial podemos usar esta técnica es decir superponer dos colores para que nos dé un color parecido a lo que queremos obtener o igual al que queremos obtener aquí vamos a superponer también vamos a usar una mancha completa de color y desde abajo voy a ir aplicando el color y ellos se van a ir uniendo en el centro fíjense que en la parte donde se unen los colores voy a colocar un poquito menos de ya presionamos menos distanciamos un poco más el color y a medida que avanzamos vamos a ir este fundiendo los dos colores o sea en el centro tiene que haber un poquito de azul y un poquito de rojo para que se vayan fundiendo así como ustedes pueden ver ahí de esta manera se pueden unir los dos colores por último vamos a hacer este otro ejercicio trabajando fíjense cómo se se trabaja con todo con toda la barra completa la textura que se deja allí en el papel en ese tipo de textura puede ser muy útil para hacer de repente paredes con fondos etc es muy interesante porque deja ciertas formas sobre la hoja es decir no no es tan plano ni tan uniforme entonces para hacer textura es muy bueno aquí trabajamos con las texturas cruzadas es muy parecido con el anterior podemos hacer manchas en estas manchas podemos colocar otros colores encima estos se van a ir mezclando en algunos puntos en otros no esto se usa principalmente por ejemplo para hacer follaje puede servir para hacer de repente zonas donde hay tierra o el suelo cosas así esto ya sería una textura por ejemplo para una pared un puente una teja y ahí bueno tenemos todas nuestras técnicas que pueden observar y bueno nos vemos en un próximo tutorial muchísimas gracias hasta luego y recuerden visitar la página web www.ciangot.com para que puedan encontrar cursos online en caso de que quieran mejorar sus técnicas de dibujo y pintura hasta luego